Bueno, muy bien, voy a ver si está Evelyn, porque a primero les quiero contar la pilchita, che. Esto es todo de Agustino, colección 2016, 16-17 en realidad. Muy bien. Mirá, qué lindo saquito, saquito livianito, bien de verano, un tonito lindo, la camisa muy, un blanquito así, digamos como si fuera tiza, ¿no? Esa exactamente, con un toquecito en la solapa y un jean gris, y obviamente para el jean gris me tuve que poner los zapatos grises, que son fantásticos. Estos de la colección italiana de Agustino, que son los punta cuadrada, calzan tan bien, la verdad que es tan cómodo, tan cómodo. Bueno, esto es todo de la colección de Agustino que lo podés encontrar. Shopping del Adverte Quirós, Shopping del Patio Olmos, Paseo del Buen Pastor o en Fray Mamerto Esquivo al 1400 donde está la central. También tenés una segunda oportunidad, que es la oportunidad de las oportunidades. Allí hay grandes oportunidades en el primer gran outlet premium de la Argentina en Corriente 50. Pero la otra oportunidad, que es la, tal vez, la más seductora de todas, es la gran promo de verano que tiene Agustino. La colección de verano con una promo imperdible. Fijate, presta atención, mirá. Agustino presenta su liquidación total de verano. Con la compra de un saco más un peso, te llevas de regalo un jean y una camisa. Con la compra de dos camisas más un peso, te llevas la tercera de regalo. ¿Sabés que en Agustino te ahorrás casi un 70% con esta increíble liquidación? Vení a los locales Agustino y conocí nuestras promociones.